bien repárame agua y comida o vuelvo a morir bueno comida aguanta un poco mas agua es lo que peor voy tenemos dos coyotes aqui nos merodean que seguro que me lo encuentro de frente pues nada, no te lo encuentras llevo tres lanzas si hay que darle se le da pero darle para las tonterias hay algo que flota en el lago tenemos una boya para pescar hay algo que flota en el lago que sera madre mia pobre de mi a ver hermano traigo aqui que lleva ahi esta cargado el tio todo a dos viajes he traido una buena cantidad de ginseng a la opcioncita dandelion como para hacer casi un kilo de sal que no me deja poner mas de hecho a ver si cojo las lanzas las he tirado para aqui a ver que acumulo yo aqui para quitarme cosas y poder coger lo que tenia yo en mi inventario hay un hombre muerto ahi en el agua sabes lo bueno que ahora tengo dos hachas esta bien para que me robaron a mi ay el coyote llevo aqui una mochila acuesta no se que hace con ella eh he tirado a mia ay medita por dios ahora cual es la mia y cual era la otra pero cual llevo puesta adios ahora no se que hacer bueno pues ya tenemos un almacen provisional Yo tiro aquí una mochila y va a cargar a tu Vale Aquí tengo otro hacha Pues allí enfrente tenemos a los dos Pequeños ¿Te ha quitado la trampa de ahí no? Y la ahí sí la he quitado A ver que otra vez he tirado la mochila que debería llevar puesta Bueno, da igual Vaya, hombre, se ha tenido que mover cuando yo le disparo Será desgraciado Buen aviso A ver si te entera quién manda aquí Tú, 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 manda, tú, manda A mí no me ladre Uno está afuera ya, el otro está cerca Es que he tirado ya aquí un montón de lanzas Para si las encuentro Una mía ha caído por ahí Raka, 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 raka Raka Recoleta algunas sustancias con... Mierda Sé que hay que llevarle al Eric, al Eric este ¿Sí? Alguna de esta contaminada Alguna mierda de esta contaminada Pero claro, hay que llevarla al pantano ¿Pero a qué pantano? Que hay 50 pantanos aquí ¿Cuál de ellos? Dejo aquí algunas lanzas, eh A ver Prima de todas las lanzas que tenemos No veas Hay una mochila ahí con cosas, eh A ver si te sirve algo Ahí Está todo lo mío Sí, la has pillado entera Madre mía Aquí hay comida No he recogido nada Todo el tiempo A ver Y todavía hay cosas flotando allí De mi pobre criaturo Yo que necesitaba Hemos dicho Las dos setas Dos setas Todavía está envenenado Sí Eran dos setas Una de ginseng Sí Y 20 gramos de sal, creo Lo tienen de ese Pero ahora te lo mire De todas maneras Lo tengo, lo tengo ya Todo aquí Vale, y este cuerpo Ya no se puede quitar de aquí Ahora hay que cortarlo Ah, mira dónde está la jarra grande de agua Y yo preguntando por ella Lo preparo con agua ahora Pero es que yo estaba bebiendo Me iba por agua Cuando un puto perro vino Y me mordió el culo Sí, soñan, ñam Ha sido después, ha sido después Soñan, ñam Me ha hecho tras, tras Sí Te desjuida He hecho tras, tras, por detrás Va a sembrar Yo voy a montar otra hoguera, eh Monta lo que quiera Yo estoy poniendo aquí valeriana Sin saber todavía Ni para qué sirve La valeriana siempre es buena Sí, por lo menos A dormir A dormir, vale Y para esas cosas No es para que te entre sueño Claro Una buena valeriana Y hasta mañana Claro Ah, se puede sembrar también el El ginseng Mola Entonces podemos hacer Casi infinitas Opciones, ¿no? Podemos sembrarlo todo No sé si la seta deja sembrar Hay que mirar La seta también la deja sembrarlo Puede sembrar de todo Para la poción, claro Esa poción se supone Que es temporal Hay que ir investigando Mejores Hay que llevarle al tipo Una seta Y que le eche Un vistacito Aquí tengo Una orange No sé qué Esas son para comer Yo creo que con esa Podemos hacer una sopa de seta O algo Hay que mirar cómo Ahora probamos A ver qué pasa Very dry Very seco Pero ¿y cómo lo riego? Ah, vale El derecho Vale El derecho El platillo, creo No, no Derecho, derecho Y derecho Aquí Aquí Un poquito de agua Por ahí Ya quedaría abonarlo El hueso Tengo yo para abonar, ¿eh? Hay un cuerpo ahí Pegando zapatazo Bonemeas Ahí tienes 190 de bonemeas Si antes le he puesto 140 Solo una planta Así que tengo que mirar Cómo echarle un poquito Esperaban que tal Igual separándolo Y ir yendo Y echarle Hay que hacer A ver Lo que no sé cuánto Necesita por cada uno Voy a probar con 24 Low fertilización Ponle el doble Medium Uno a 100 Por cabeza Necesita, ¿vale? Para abono Vale Para estar bien fertilizado Vaya De todas maneras Crece sin fertilizar Pero Así va más Más a full De De Y los lobitos Los bichos estos Que me tienen ahí acojonado Ya me han matado una vez, ¿eh? Yo no quiero morir otra vez A ver Que esto de renacer duele, ¿eh? Un poquito, por favor Esto de renacer Es doloroso Te quieres comer O piedrita, ¿vale? En mi mochila de muerte Tenía yo una piedra dura Esta es más dura que la otra Ah, no Esta no la puedo usar como piedra Para pegar o mierda Esta aquí Que pillo uno Hay un par de ellas Que se suelen romper Ay Estoy clavando clavito Pablito Yo estoy clavando clavos Pero al tío le cuesta, ¿eh? Hay que decir que al tío Hostia, yo estoy que me caigo de sueño ya, ¿eh? Yo me caigo de hambre Pues somos dos Pero bueno Yo Tengo menos Tengo más sueño que hambre Casi Bueno, ahí está Tengo hasta sed Tengo que preparar algo Que sea una salchicha Estoy aquí haciendo una hoguerita Otra hoguera Para poder hacer agua Y Encima de esa hoguera Le vamos a poner el El secador, sí Es lo que había pensado justo Aunque envenene bastante Pero bueno El veneno Un coyote viene para acá, ¿eh? No te preocupes Yo estoy aquí asfixiado Pegándole por lazo a un baúl Además viene sin miedo, ¿eh? Directo para acá Una manilla Uy, 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 uy Vale, se ha dado la vuelta A menos así le asusto el fuego Yo creo que es que antes Como estuvo apagado un momento el fuego Como que se embalentonaron Uy, va Que a este baúl le caben más cositas, ¿eh? Hay ya otra cosa Ve tú Ven aquí, perrito Que te voy a dar Buah A correr Al carrer, bicho Preparando agüita Hola Ya tenemos Ven a ¿Quiere water and salt? Oh, tío Me hace falta más agua Esto es una mierda Porque esto es que no apenas tiene agua Mira el cuerpo ahí, muerto Estando salpicado, ¿eh? Si quieres morir ya Irte ya, tío Espérate, 17% de contaminación Visejo, ¿no? Sí No me tendré agua y sal a la piel Porque no ve a la piel Para tratarla Que dura es, tío Yo necesito comer Porque me está bajando la vida, ¿eh? Hostia Come algo Aunque sea piñones Algo En mi cuerpo Había algo Pero no sé qué Me puedo comer Eh... Clavos No Cocina aunque sea un trozo de carne ahí a pelo Sí, voy a ello Recoge la lanza Ya te voy a intentar ponértelo Yo estoy igual de comida, ¿eh? No te creas tú que estoy mucho mejor Además que tiene que terminar lo del agua No se pueden parar, tío Otra fogata que le faltaba Encenderla, ¿no? Sí, encenderla La antorchita ¿Dónde estás? Aquí O sea que te está enciendo Estás preparándote la carne o el plato O lo que sea Voy cogiendo el plato Lo malo va a ser ahora mantener dos bichos Dos sitios de estos, ¿sabes? Vale, el plato lo tengo Te dejo el plato ahí si quieres Ah, vale Estaba justo cogiendo yo uno Que le da la posibilidad que llevaba yo uno De hacer la sal Es un poco fácil De todas maneras esto también le hace falta más leña Esta mierda, pero bueno ¿No? Ah, ¿tú has hecho hilos de... Para hacer candelabro? Eh... No sé Se ha hecho como pelillos de candelabro Tengo candelabro Puede ser, sí Mirando a ver pa' qué era y... Cuando termines con tu carnes y eso ponemos la otra Vale ¿Has mirado lo de la receta? No, ¿no? No te sale ahí, ¿no? No, no me sale Voy a mirar a ver si... A ver qué necesitamos para ponerle ya encima también Vale A ver si yo puedo hacer algo tipo a bicholas Tres ramas Oye, las bicholas no se cosen aquí Esto como va, tío Cuatro y dos ¿Qué se puede hacer con la bicholilla esta? No las puedo coser aquí, tío Igual necesitas el... El puchero lleno de agua Sí, sí, lo tengo con agua limpia Te he dejado ahí la mitad pa' ti A ver Necesito comida porque también estoy muriéndome Pero no me deja ponerlo ahí en la comida, ¿eh? Solo dice que se recoge de las plantas de clove Parece clavo, pero no sé Parece un condimiento, pero no me deja ponerlo en el agua ¿Y si hacemos una sopa de ajo? Oye, me viene bien también, ¿eh? Yo te digo que algo me viene bien también porque no me queda ni barra ya Es que tarda mucho en hacerse la comida, ¿eh? O eso parece... Esto es de agua nuevo, ¿no? Sí Para cuando eso volver a poner ahí Tengo ahí aquí un filete por si lo quieres ir haciendo ahí también, ¿eh? Le he metido aquí como semillas de trigo, no sé lo que es No sé si habrá alguna manera de hacer una sopa de carne o algo aquí De momento no me da la opción Un agua Ahora que te digo, ¿no? Que voy a vaciar esto de agua y me hago el filete aquí a pelo Luego lo haremos ya sabroso porque al final voy a morir de hambre Se quiere más agua y sal Se quiere agua Como me tome esto ya empieza a tener casi veneno, pero bueno Es lo que hay La vida es larga y dura, mira La vida es larga y dura, mira Y yo intentando que esto haga la piel Pero es que no termino con una cosa Porque claro, me veo que no tiene agua Bueno, voy a llenarlo Lo voy para allá y ahora 15% Madre mía, si es que me resulta mejor morir ¿Te has tomado poti o no? No, no, no Tengo que hacerla Ya tengo todo para hacerla Hay agua hervida ahí Métele más cantidades y hace bastante cantidad De poti Y ya dormimos Pero bueno, estoy, no Yo tengo la carne, perdón Tengo puesta la carne Cuando termine esa carne te puedo hacer la postel La puedes hacer en un platillo Sí, lo voy a hacer aquí en el platillo Tendrías que hacer casi el doble Porque no te va a dar cantidad mínima Creo que tienes que hervir el agua limpia Ah, a lo mejor por esto no podía hacer la comida Sí, hay que hervirla Porque aquí no me está dejando esto No, es con agua hervida Es con agua limpia Seguro, vale Bueno, pues esto me da más 5 Pero bueno, me da 32 de comida, por lo menos Vale, necesitamos ramitas Eh, cuerda Leña, de todo Y ramas largas Camitas, leña y de todo Sí Oh, se han echado a perder dos pieles, tío De las que había aquí Pues para el fuego Se requiere water and sal Pero si está al 100% Es water Y sal tiene el 23%, tío Esto es mierda, tío Que no me complico más con eso, eh De verdad Es el agua Dale, voy A llenar agua ¿Qué está haciendo allá la poti, tío? Estoy terminando de hervir el agua Bueno Aquí tengo yo un poco de hervía Si te hace falta Eh, no te ha salido bien ¿No? No, porque te da 0,00 Lo ha puesto aguada Está aguada la poción Le ha echado mucha agua Ah, bueno La preparo yo ahora Se te ha quedado aguada ¿Sabes lo que pasa? Que he gastado toda la sal Me he traído matando Me he traído matando Delia No te sé Aquí ha tardado otro poquito Pero bueno Es que esa aguada No te va a dar nada Si te fijas En lo que te proporciona Te pone 0,00 Bueno, aguantar Yo creo que aguanto un poco ¿No se puede parar esto, tío? De ninguna manera No Voy a por leña también, tío Porque tenemos Las pocas de la potencia ¿Qué se está haciendo yo? Cortar aquí leña Voy a terminar Lo que estaba haciendo Hoy no hacemos la ampliación Globito no veas ¿Sabes? Bien que animan Lijo de puta Sí, sí Están animando mucho Esa candela como la tienes De leña Pues le tiene para 6 horas Vale Entonces esta para esta Métele a esa Porque yo acabo de cortar aquí Un árbol grande También Ya tiene 8 horas ahora, ¿vale? Así que... Me preocupa lo del agua Que esto no está sirviendo Está 63% tratado Pero se está echando a perder la piel Y le falta más sal He terminado ahí De la poción Creo que no Esto del vil También está tardando Lo suyo Tres minutillos Venga, va He entrado a un árbitro Si no me pilla un lobo Lo escucho por aquí cerca O otro árbol A ver si termina ya La piedra de afilar De las narices ¡Hostias! Eso no es un lobo Eso no es un lobo Eso es más grande ¡Ah! ¡Socorro! ¡La madre que lo parió! ¡Susto me ha dado! Tenemos un oso negro ahí Está aquí Y hay un lobo también al lado, ¿eh? No, no Tenemos un oso negro Y el lobo Y el lobo ahí adelante Madre mía Qué susto Me ha dado el puto ozo Tú casi me pillas Por después de mí Ahí estaba yo cortando Tranquilito Maldita sea su estampa, tú Mierda Mierda No tire el agua ahí, hombre Tú sabes, pachis Montando un arbolito Pero viene un oso Y casi me come Pero no lo dejan tranquilo Yo he dicho dormir Ya mismo me cae corriendo al suelo Pero quiero comer algo bueno Antes de dormir ¿La carne de oso está buena o qué? No lo sé Pero igual nos comeros a nosotros Oye, no tenemos un trozo de rama Para sacar ramas largas, ¿no? Por aquí he cortado antes A ver, tengo la antorcha Podríamos ir con una... Espera, espera Vamos a ir con la antorcha Por lo menos veremos algo Dale Se ve una mierda, pero Toda la hostia, pachi Corta el arbolillo Oh, está muy lindo Está muy lindo Está lindo Si te gusta morir asesinado por un lobo O un perro Me queda media barra de estamina ahora Por la sal... Por la neta que me queda de cantante, ¿sabes? Eh, saqué la antorcha al suelo Bueno, ahora la cojo ¿Dónde estás cortando? Este Dale Pero voy a... Iba a cerrarlo Quiere las ramitas, ¿no? No, no, a mí me da igual ¿Qué es para ayudarte ahí? Iba a cerrar para sacar rama larga O sea, para sacar el tablero largo Si quieres coger tu la antorcha Se ha caído ahí Al pecar hachazo a tirar la antorcha al tío Voy ahora mismo a cogerla Cerrarla, si no lo cojo yo cuando acabe Es que me quedan más de... Voy a tardar, ¿eh? La sierra pone que está very warm Very warm Tenías aquí un... Un tronco largo, ¿eh? ¿Qué he dejado yo ahí? No, pero aquello sale... Ramas cortas O sea, tableros cortos Yo necesito tableros largos Tienes un tronco entero Un árbol entero Lo que pasa es que la sierra ya es una sequeta Más que una sierra Los dientes son de sequeta ya Hay que afilarla también Pero como lo que quiero hacer es la piedra afilar Pues... Estamos aquí un poquillo... Que tú, que yo, que yo, que tú Sí, estamos que sí, que no Te cuento el alfajón No, pues, a ver... La sierra está como yo Tengo una sequeta Esto no llega a sequeta, tú Eso, eso Tú al hombre, ve Para que no vengan los lobos Yo si ven un lobo Sigo corriendo Pero es que no ve que no anda, tío El corte Que te acabó la grasa La activo aquí directamente, ¿no? Sí, si la llevan la mano derecha O sea, la mano izquierda Con el botón derecho Así Tende la mano agraída Con una mano conmigo Sí Ah, tranquilo Si es que la sierra no va Le queda un 6% Lo mismo se rompe antes de cortarlo entero Ten en cuenta que yo hice la sierra Pero no la afilé Nos pasa todo 5% Por favor, que me dé por lo menos Para las tablas que me faltan 4% Como se rompan Nos veo fundiendo metal, tú Ay, Mayita Un 3% Y me queda todavía Un pixel Ay, por lo que más quiera Termina ya Está haciendo su free Un 2% De durabilidad A la sierra Pero es que no tiene dientes Un 1% Se rompe antes Se lo aseguro Se rompe antes Y además dice Que estoy muy cansado Sí, a mí también Me la acabo de poner Vale, al 0% Hace 0,06 de daño La sierra corta 0,06 Escucha, pero había tablones ahí Los has usado todos Los grandes Los han usado todos Vale Ah, termino un mes de esto Al mes que viene terminado Vale, no te preocupes Ay, mía, pollito Ya tengo todo El pico roto El otro roto Ay, maita Por Dios Que no se rompe El puto tronco Dios, que estoy cortando Yo creo que no ¡Hombre! ¡Vamos ahí! Pero necesitaba más Así que no nos da Para esto Pues con él En esta sierra No corto yo otro Ya te lo digo yo No, no Esto ¿Sabe lo que voy a hacer, no? Voy a desmontar el baúl Y voy a sacarle las tablas, tío Me faltan dos tablillas Nada más, tío Va a quedaros, ¿no? Yo creo que Vale, aquí está la sal Y aquí estará Ya hecho A ver si esto cura algo Te puedes reparar Con una piedrecita La puedo afilar un poco, ¿no? A ver si Lo cura ni Estoy ahí dándole un poquillo Con una piedra Afilada Con una piedrecita de mierda A ver, he ganado algo Hombre, a ver Ahora ha cortado nueve De daño, ¿eh? Comparado con antes Eso es daño ya, ¿eh? A mí me da de cosas Para que luego digan Que menos da una piedra Ojo Y coges una Una lanza de madera Y la reparas Te da como mejor, ¿no? Te la mejora, ¿no? De daño, ¿no? A ver La chala puedo también Reparar un poco No sabía yo Que algunas cosas Se podían afilar Con una simple piedra Si no, no me hago ahí el tonto A ver El juego no acorta estas cosas Pero puede acelerar el tiempo Pero un multijugador No se puede acelerar el tiempo Si juegas sin el player Le puede dar a velocidad Y lo hace mucho más rápido Gasta días A tiempo de día Pero El tiempo corre más rápido No, pero es que estoy cansadísimo, tío Tengo una cuarta parte de barra Vamos a dormir Mira, aquí hay un par de piñones Tengo unos piñoncillos Es un sueño Hinchas piñones, ¿no? Por lo caro que están Y aquí nos hinchamos, ¿eh? Yo ves Vale, esta hoguera tiene 10 horas ¿Y esta otra? A ver, dormir la es importante La otra, hombre Lo suyo no se apague, pero 6 horas y media Voy a meterle... Porque dormimos 8 He comido como para aguantar la noche Creo, ¿eh? Ahí está, ahí está Vamos, equipo El team fuego Vamos, equipo Vamos, equipo 10 horas Que si muero sea durmiendo A la poto la sal No va a haber base de comer Pero por lo menos que esté tratando No trata, tío Hace falta más Amor Mith, ha dicho Estoy contigo ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos comida podrida Dentro de base también, ¿eh? Eso es capaz de llamar también a los bichos, ¿eh? Ahora hay que sacarla para ahí O quemarla O... Dice... Sunrise About 21 Ahora, eso me preocupa Porque cada vez quedan menos, ¿eh? Sí Pero eso... Es que no sé qué es eso Que parece que como sea el amanecer Pero si ya sí Yo no sé cuánto queda menos Pero... Me va quedando menos Voy a ver si salió el oso de aquí Y puedo cortar un árbol grande Parece que esté Voy a cortar ahora el hacha 29 hechos pindamas Bueno, no es mucho Lo consigo afilar bien Voy a ver si encuentro comida O algo Ah, ostras Al final no hemos hecho el... Habría que probar a cocinar Prueba aquí alguna seta de estas blancas Con agua y algo No sé Y si conseguimos una receta de seta Nos puede venir de lujo, tío Aquí alrededor hay bastante ¿Los veis? Eso eran champiñones Los naranjas estos y tal Que no eran muy malos Pero... Buah Me acabo de beber el agua sucia Pensé que estaba limpia No jodas 61% ¿Cuánto te penaliza? 61% No es mi día Poner vía agua Poner vía agua Pero te vas a morir de daño, eh Da igual, da igual Va a ver que hacer uno de camomila también, eh Madre de Dios Te vas a tener que tirar uno de ese y uno de camomila para curarte Vale, de camomila hay Para hacer un montón Estoy preparando una poción de camomila Aquí en este lado Aquí hay... Aquí hay 20 gramos de sal, eh Vale, pues eso para... Habrá falta alguna más, pero... Es que la otra la gasté yo No creía que te iba a beber el agua, tío Es que pensé que estaba limpia Es que tenía muchas, eh Mira, aquí hay agua limpia He levantado Vale, pues voy a ponerle camomila He levantado y he dicho... Para mí A ver, Strong Este te cura 0,4 de vida 0,4 Mira, Curve Ahí en Moshroom He hecho un 2, 0,4 Estoy un poco loco tomarse la agüita esa, eh Sí Me he venido un poco arriba La verdad Si yo quiero agua, me da igual cual sea Esta me la trago yo Esta parecía buena Y al final resultó, pues... Parecía Oje, no Y encima no me dejaba parar Es que es maravilloso, eso, eh Bueno, te puedes parar Pero muy justo, eh Vale, aquí tiene una manzanilla Que te va a curar Pero te la tomas a la vez que la poción, ¿vale? Vale Voy a intentar prepararte una poción Para ello vamos a tener que traer a Andelion Y hacer un poquito de... Huesito, tío De huesito, de sal Que si busco para hacer un poco de sal Sal había aquí, la cogiste, la de... Los 20 gramos que había No, no, pero es que con 20 gramos no me va a dar para hacerte una olla de esa Ah, vale, vale, vale Que ya te digo yo que vas a necesitar bastante Maravilla Hay tres coyotes muertos aquí Lo ha debido matar el oso Porque hay tres coyotes O lo mataste tú No, yo no he matado a ninguno, eh Hay setas rojas bastante, ¿no? Eh, sí Vale, pues cuando te haga yo la pocioncita Para setas mojas a dormir Y tanto ¿Cuánto te quita? ¿Cuánto penaliza? Por lo menos un 20%, ¿no? En agua y sed, ¿no? En comida y sed 61 Que tiene que estar bajando la comida O sea, el hambre y la sed Que da gusto Prefiero ni mirarlo Estoy cogiendo todas las setas rojas Y eso que voy viviendo por aquí Por lo menos si muero que... Bueno, eso sí Lo malo es que aparece al lado de la ciudad Tienes que venir para acá andando Pero bueno No para nada No es tanto Qué poco dandelion, eh Si es que aquí ha estado una lanza nuestra de antes El coyote este Nada, esto es piel Orans moon room Tienes que ir recogiendo los... Eh, huesos Tienes que ir recogiendo los piñoncitos, ¿sabes? Piel Parece que no, pero algo te da de comer Intento prepararte algo Vale, ahí tienes la camomila La tienes ya Voy a intentar montar el secadero Eh... Trinca la camomila esa, si puedes Que voy a poner ahí... Dandelion, tío Tienes que ir Amomila Otra bebas todavía Pero píllala Otra, meto en una botellita de esta, eh Vale, como quieras Si he perdido una botella Estará en mi antiguo bolso, supongo Lleva mochila Vale, guay Tien gramito de sal puedo sacar más, ¿no? Vale, hace falta por lo menos cuatro o cinco setas Habrán falta más Incluso ¿Dónde están las setas? Rojas Ah, yo llevo encima, eh Negritas Te llevo ahora mismo, eh No hay, no hay ninguna Por eso te digo Si no, no te puedo hacer esto Pues voy para allá Bueno, si no las busco Pero es que no sé cuántas tienes Ojo, se puede hacer una poción de ginseng Que te da energía, ¿vale? También Poción de energía con ginseng Estoy llegando para allá, eh Ahí en el suelo tras he dejado A ver si soy capaz de comérmela y morirme envenenado Este otro tipo Es que nos gusta el riesgo No es plaga Ahí está la sal, ¿no? Ya hecha, ¿no? Somos personajes que nos gusta el riesgo Aguada Necesitamos más mierdas ¿Qué más negritas? No tiene sal Oh, oh No Yo tengo aquí setas blancas No tengo sal Eh, bueno Me voy a beber la mitad No pasa nada Le hago menos cantidad Pero por lo menos no está guau Ahora dice que faltan setas Vale Ahora dice que tiene mucha sal Buena señal eso Bueno, yo te estoy haciendo bonemear mientras En lo que muero y tal Vale, me hace falta Espera, que voy a Me hace falta más setas, tío Se me muere este hombre Hasta que no voy a encontrar ninguna seta roja ahora Hay que entrar incontinencia Continencia ¿Qué tal, eh? Oye, ¿te gustan los frutillos para sobrevivir o qué? Me vale cualquier cosa, eh Aquí hay frutillos, si quieres te llevo alguna Si tengo un montón de setas para aquí Igual las pruebo para ver qué pasa De las rojas no te comas De las blancas se pueden comer Orange Brown Las tall white Las cap white Eso creo que se podían comer Todavía no he ido al monje ni nada No he movido ni al monje ni nada Aquí solo estamos muriendo Tengo también grasa animal, eh Difícil este puro juego de sobrevivir Por lo menos si la cagas en algo ya la has cagado A ver Otra seta ¿Vos? Me he envenenado ¿Qué te has comido ahora? La seta blanca Pues esa no era entonces Menos 2,92 por minuto Está guau Ya tengo que beber la mitad de esto también Vale, ya Esto te cura 0,67 Y 45 Te quita 67 de vida Y te cura 45 de salud Nada, nada Olvídate porque me queda O sea, me está quitando 2,92 al minuto de vida Tómate la poción Corre, corre Vete al otro fuego Tiene una poción No, no lo tengo aquí Toma, toma Toma Al suelo va Esa botella Toma atrás No está prisa Te va a dar sueño Pero algo te dará No vete la entera Topa el cuerpo Topa el cuerpo No creo que te cure más De lo que te quita el otro Pero a lo mejor Algo te quita, tío Allá el ruido Me queda 18 de vida Ay, Dios mío 94% de sueño Esa te va a descansar Que algo te hará Si no me levanto Porque he querido siempre a todos Si no me levanto Y a mi mujer que la quiero Ay, Dios mío Se nos muere Ahora se apaga la fogata Con dos cojones Si que sí Esto no tiene apaño ya Este tío lo revivo yo A ver, amiguito Se ha apagado esto Tiene la antorchilla Ay, me muero Me muero Te pego un hachazo Tiene la antorcha a mano Ojo, ojo Espérate Espérate Que me estoy curando Claro, te he dado la poción esa, tío Sí, pero es que me Me estaba quitando 2,92 Al minuto Uy, tenemos un perrito aquí Para animar la cosa Estos perros asquerosos Y se ha apagado uno de los fuegos, eh Y a este le quedan 40 minutos Eso no te digo nada Ya, no estoy para que me peguéis hoy, eh Coyote Yo creo que por lo menos habría que meter Un poquito de madera Un poquito de madera Ahora la leña, ¿no? Aga pa' ahí No sé cómo te voy a curar sin fuego Oye, ¿por qué no intenta encender el otro Mientras no hay leña? Que va a encender Ahí está, por Dios Un poquito de leña, ¿no? Ya te he metido ahí 50 minutos Vale Con esto me voy a pegar aquí una hora y media Cortando Vamos a ver, coyote ¿Tú que eres el especial del barrio? Vamos a ver si esto funciona con mando Que me lo preguntan por aquí Dudo que este juego funcione con mando Por los menús que tiene, eh A ver, moverse se mueve Lo que pasa es que, claro El ratón lo tienes que usar Funciona, funciona Lo que pasa es que, claro El ratón Tienes que usar el mando como ratón Y eso lo veo un atrozo Pero bueno Andas, andas El al Con el al En el al y arrastrando Lo divides por la mitad Con el chip lo pasas a un lado Y con el control Sacas de uno en uno ¿Cómo va eso de fuego? Mal, ¿no? Una hora y pico tienes Voy a cortar un árbol ahora, eh Vale, yo es que voy a ver Si puedo cortar uno Aunque sea pequeñito Un problema, loco Funcionar, funciona Pero funciona como el culo Ya se ha apagado Ah no, se ha hecho la otra camomila Esa que te estaba haciendo Ese otra pocioncillo de camomila Por si la cosa iba mal Vale, vale Voy a meter aquí Las ramas estas Ahí está, me tengo aquí mierda Ahora ya Mira, una lanza de esta que está reventada También Vale, aquí ha salido un tronquillo ¿Sabes que si rompen los tocones salen maderitas para las fogatas también, no? Esto es una maravilla Ayúdame Ayúdame Ayúdame, primo Vamos para allá Cortemos esto Corta, corta Ahí está Corta, corta Que tenga fila Hostia, yo me muero de hambre Yo jurándote a ti me muero yo Ya verás Tengo yo aquí comida si quieres, eh Tengo carne De lobo, de este De coyote De coyote, da A ver, Houston Tengo un poema Es si te puedo hacer la poción esta de una vez, tío Toma Voy a meterle aquí a esto Voy a intentar aquí, ahí Bueno, nos da igual Lo de arrancar El arrancador nos da exactamente igual Realmente Teniendo la Eh, teniendo esto Vamos a llamar la antorcha Humana Torcha humana Sí Demasiada sal, dice, que tiene Maldita sea Aquí hay que hacer cocinero Para curar a mi compañero Hay algo de carne Tengo yo dos filetes Bueno, metamos dos filetazos Así que vamos a estar listos Y tú 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 lo pones peor todavía, ¿sabes? Yo aquí intentando salvarte Y tú con ganas de juerga Ahora cállate los huevos Intentando salvarlo Y él queriendo se mete un filete Ahora A mí A mí me han dicho que Ya es que me voy para el hoyo Que te vas contento, ¿no? Exactamente Que me vaya a poner mucho lleno Ay, Dios mío Esto se está poniendo feo Que luego los gusanos pasan hambre Esto me da 81 Es que me quita más vida De lo que te cura Pero bueno Yo no quiero decir nada Pero Me quita más vida De lo que te cura, ¿eh? Hala, eso hay Tómatelo ahora después Algo te quitará No, que no me quite nada más Por favor Que no me quite más Porque ya bastante me han quitado Para curarnos Para curarnos un vídeo entero Se ha podriado toda la tela Vaya desastre Se han apagado la fogata Maravilla Yo le he metido lanzas Antes Oye, ¿tú preparas comida O me muero de hambre? ¿Cómo preparamos comida? Yo tengo tu poción Actuado Si no hay sitio Pero ¿qué está haciendo? Dale fuego con esa antorcha Botón derecho Pero ¿cómo le doy? Ya, vale Que desastre Madre mía Así no Sobrevivimos Vamos a ver el hacha Este hacha corta menos que Vale, árbol va Llevo tres días cortando este árbol Tres días llevaba cortando este árbol Venga, arranca Poca broma Ah, espera Que la estaba desmontando Ole yo ¿Qué? La fogata Vale, vale Eso Tú encima desmonta la fogata Tienes la poción allí Pero te quita vida A la vez que te quita infección Te quita vida, ¿vale? Oh, como me quite mal vida Por eso te recomiendo Me voy para el suelo Que te tomen la camomila Que puedas cuando pueda Si es que no No hay No me deja encender la Te dejo la torcha Que yo no sé encenderla Lo estoy intentando Y yo creo que es porque voy medio Medio drogado Voy de todo ya A ver Allí te he dejado yo esa poción Pero no te la tomes todavía Pero quítala un momentillo A ver si te puedo preparar Una camomila Y entre esas dos cosas Una te cura Y la otra te Y la otra te mata Pero bueno Argo, argo No te la bebas todavía Porque te va a quitar vida, ¿eh? Te quita 0,80 Realmente no es mucho Es 0,80 No la tires, por favor Que me ha costado la vida hacerla Ahora No, no Es lo que no quería hacer Tirarla Que más quieras No la tires No, no La voy a llevar aquí A agarrar mi pecho Nos morimos solos, ¿sí? Este ritmo, ¿sí? La voy a dejar aquí Con mucho cuidado No Es que la tira Que no, que no Ay, Dios mío Que miedo Pues solo con mucho cuidado Pues si no la veo Sí, hombre Que está detrás mío Es que hay tantas lanzas Alrededor suyo Que no se ve nada Vale, amigo Te meto fogata aquí Vale Métele ahí fuego Toma, toma Que yo no sé ¿Por qué le has metido aquí? Que no cabe ni la madera He metido todo con miedo Esos son hojas De prender No de fogata He metido de todo Con todo el miedo Así no, ¿eh? ¿Dónde está la antorcha? Aquí Ahí en el suelo Ahora le pegamos una pata al agua Y a la perecina la tira Ya verás ¡No! Me he dicho Por Dios Que así no, ¿eh? ¿Sabes que me cargo esto? Me la quedo en la mano Entendemos la antorchita Y ahora venimos aquí Y entendemos esto Ah, la candelita hecha ¡Ole! Dale Hay otra candela La despierta ahorita de fuego aquí Me ha dado todo nublado No te la tomes todavía, loco ¿Te la has tomado en serio o qué? No, 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 no Ah, vale Le voy a preparar un poquito de camomila aquí No mucho, pero algo ¡Ay! Veo seres que vienen a por mí Vale, preparándote una camomila Tómate la camomila y eso Y te acuestas Con un poco de suerte Saldrás vivo Con un poco de suerte Lo mismo Lo mismo te salva, ¿eh? No te lo prometo Va, venga, lo intentaré No te lo puedo prometer Pero a lo mejor Te salva Creo que ha sonado Como que ha terminado Vale Pero tengo miedo De dejar esto en el suelo A ver No, dale al botón derecho Tomar Y la otra Ahí está Se ha inaugurado los juegos El hambre El hambre estoy pasando ¡Hostias! Que me queda un punto de salud Dame algo de comer Ah, bueno, espérate ¿Cómo mierdas de estas? Para que me envenene No, vea Me estoy poniendo Otra hija 0,04 cada frutillo Y me estoy comiendo 45 frutillos El problema es que si comes mucho Te envenenas Y la plaga Te da más hambre Tú comes para alimentarte Pero te da plaga Que te quita alimento La puta madre Que parezco Mira, no sé ni por qué como Sí, sí Ya he comido Un poquito ahí De frutillo Frutillini Te has tomado toda la poti, ¿no? Sí, sí, sí No te va a bajar entero Pero bueno Algo te quitará Por lo menos Hombre, he dejado He dejado de ver entes Y personas No, yo sobre el agua A todo menos Un ataque de lobos De antes Venga Ya no me corretean elfos Entre Entre las orejas Elfos desnudos Me perseguían elfos desnudos Y un lobo Ah, ah, ah Y veo un tío corriendo en una tabla Es porque llevo un lobo detrás Vale, vale Pensé que era mi imaginación A ver, lobito Me falta una tabla nada más Me deja cogerla, porfa Una solo Una Ahora vengo por las demás Eh, no se enfades Solo quiero una Que son mías, ¿eh? La he hecho yo Con mucho trabajo Desgraciado Coño Ah, he cogido un palo En vez de un mierda Para mí Ah, y hemos dejado Hemos dejado aquí La antorcha encendida Humana Bueno, ahora le metemos El pandimiento Se ha llevado un flechazo Pero viene Que viene Que viene Que viene Que le da igual Que le da igual Le da igual el fuego Coño de puta Tío, estos lobos Le da igual Le da igual todo, ¿eh? Venga, ven Ven, ven Ahora no corras Hijo puta Ya A la mierda A la Monetización de Hola Estás muerto He escuchado un quito Es que tú tendrías que estar Te dijo el médico Que estuviera en la cama Desgraciado Hola Es que Claro Me está quitando Claro Que tiene que estar acostado Que le está tumbado Te recupera ¿A qué te levanta? Ahora ya estoy tumbado Ya, ve Está quedado todo patarrado Amigo Bueno Ahora suena Como cuando llamas a un teléfono Y está apagado Pues nada Cuatro menos Bueno Voy a ir recogiendo cosas Mira, me han dado la hacha ahora Por lo menos Claro La que no me dieron la otra vez Madre mía Y yo me puedo construir Con unas piedras Que parecen hechas de mantequilla Se rompen todas Hay una piedrita de flim Por aquí Tío Madre mía Mira, ginseng Le voy a preguntar A chat GPT A ver cómo podemos Hacernos algo para comer Porque vamos Es increíble Lo que son muy increíbles Somos nosotros Sobreviviendo Hazme caso Un contrabajo Buena hora Manga verde Bueno La pecha de correr Me he dado yo Haciéndote una poción Para que tú te me mueras Es que he intentado ayudarte Pero El mundo Hay veces Que es malísimo Lo hago sobrevivir Que va a sobrevivir El tío va y se levanta Te había dicho Que cama Mucha cama Te había mandado al médico Soy una persona Muy Introvertida Ten en cuenta Que eso te quitaba Menos 0,80 Creo Menos 0,80 El envenenamiento Que yo tenía Eh Pues es que Menos 0,80 Pero es que El otro te daba Menos 0,50 O sea que Te iba matando No lo sé Ahora tengo que mirar Las trampas Seguramente haya Porque vienen muchos Lobos Y muchos coyotes Jodan de león De estos a patadas Trae, trae Que hace falta sal No hay para cocinar Ni para las pieles Ni para nada Y blueberries también Y tengo un muerto En mitad de la base Escuartízalo No me dejas Si no lo haría Deja examinarte Y robarte Pero Qué majo Eh Tenemos un warven ya Podemos arreglar Esto y Y lo otro O sea Podemos hacer Podemos hacer la misma Mierda Que hacíamos Sin warven Claro Con warven Me gusta la idea Si Pues que bien No hombre Pero ahora puedo hacer La rueda Esta de piedra De los cojones Y el afilador Eso La piedra de afilar Oye Es una ayuda Está muerto Está tieso Si es que no lo puedo Mira mi cuerpo Está ahí todavía Flotando en el agua Lo tenemos de boya Para pesca Tienen que hacer algo Con los cuerpos Que se caen Es que no entendemos Que pasa Pero de golpe Aparece gente Estamos tranquilos Nuestro ¿Cómo se llama? La piedra de afilar ¿Tú te acuerdas? Eh No Ah Es que yo la que me he comido No es la de pres Vale, vale La seta que yo me he comido No era la buena No, claro Era la otra blanca Que es como La de los tallos La de los tallos Creo que es buena La de los tallitos La pone tallos No sé qué Es fuerte Un buen cincel Yo ya mismo me muero De hambre igualmente Yo no me estoy haciendo comida Y estoy todo confiado Pero me moriré de hambre Vale, hace falta Un cincel Pero no vale De flint Tiene que ser de piedra Fuerte A joderme la vida Y no poder hacerme Lo que yo quería hacerme ¿Vale? Que simpático Madre mía Pollito De verdad ¿Dónde está el Sin ser fuerte Ahora? Brasso C a cero No veo el El cheese strong Este, tío Dice Stone strength She shall Y yo eso No lo encuentro ¿Eh? Eso Andes se hace Ahora nos faltará Otra cosa Mira, paso De por culo Intentar sobrevivir Haciéndome algo De comer Y ya está Sería lo ideal Estaría mal Creo que comer Lo estamos valorando Malamente No es lo que más valoramos No No nos dan salchichas Otra vez ¿No? Cuando salimos No No, tío Ya tienes que Buscar comida En serio Hombre, que nos tiran Unas salchichitas Así De fripo No estaríamos Yo te hago salchichas Pero no son No son las que me gustan No son las de mi mamá Porque estas tienen veneno Están venenadas ¿Te puedes creer Que ahora que quiero setas No encuentro ni una? Sí Y carne tampoco hay Ni en la trampa Ni nada Ahora que quiero algo de comer Carne tienes en En Mi cuerpo Que hay ahí unos filetes Pero tienen que estar ya pasados Los champiñones estos marrones ¿Tú has probado a hacer algo con ellos o no? No, no Si es que no me ha dado tiempo Para probar nada Vale Me he levantado asustado Escuchando correteo Por al lado mío ¿Verdad que estos son buenos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La naranja No me fío mucho de ella Pero puede ser buena también No lo sé Echando los marrones Que tienen buena pinta Me he encontrado Chopper Y estos blanquitos Parecen champiñones Es el mal murro En estos blancos Blanquitos ¿Tú cuál te has comido? ¿El blanco? Dice El blanco ¿Cuál de ellos? Hay tres Puto coyote Creo que era el tal Uno grande A los tallitos Sí Oye, a ver He intentado hacer ahí Un revuelto de champiñones Alguna cosa, tío Si estoy volviendo para atrás No quiero volver para atrás Vale Con tres champiñones Esto no hace una mierda Esto va a querer sal Y va a querer cosas Ya verás Si lo estoy viendo venir A ver También es que el plato Tiene agua Puede ser eso Bueno, de hambre Con solo champiñones Esto no cocino una mierda Vale, estoy llegando Por ahí Vale, un ajito Le voy a poner algo aquí Y más sal Vale, vale Tú Tira, tira Échale una sal Del Himalaya Aquí hay De estos podridos Eh, no queda Ni un ajo Tendrá tú En el cuerpo Debería quedar Llevarás tú En el cuerpo Puede que tenga Alguno Igual tengo uno De cuando estuve Intentando hacer la carne O algo Madre mía Pues anda que no hay ya Cosa verde De esta Pues sí que tenías Tus setas encima Así Has comido una curva B y murron Creo, ¿no? ¿Es la blanca? Sí No sé Pues la tal guay Es la blanca Sí Tira, tiene unas pocas cosas allí Eh ¿Esto es grasa? No sé, tío Lo que le voy a poner a esto Sí, no Piñones sí puedo buscar Eso sí Tira, este hombre Ponlo ahí Es un desastre De sitio ¿Dónde estoy yendo yo? Tengo algunos piñones aquí Oye, mira Tengo 40 piñones Tengo 14 de comida Lo que pasa es que quiero Buscar una receta Porque nos vamos a morir De asco Si no No encontremos algún tipo De receta, tío Tiene que haber algún tipo De sopa de champiñones O algo Algo tiene que haber No puedo creer Que no haya una sopa De champiñones, tío Sopa de caracol Lo me pulse Esto para que servirá A ver No sé si se queda Hasta que durmamos De nuevo o algo Pero creo que hemos dormido Y mi cuerpo sigue ahí Así que Yo creo que hasta que no carguemos De nuevo el mapa Sigue ahí Como que eso No lo han arreglado todavía Opino lo mismo A ver A ver De un ciego a otro Ninguno vio Alguien ha mirado De mierda Que no sepa que sirve Mira, lo suelto todo Y que este hombre Yo para cocinero No sirvo Me parece Tampoco Me tengo que fiar de mi Que me bebo el agua sucia Sin ver que está sucia Voy a afilar Esta base de piedra Estoy cerca Estoy cerca Vamos a tener que comer A base de piñones A este ritmo No tenemos ningún tipo De receta por aquí Apuntado Yo creo que sí Mira, catálogo Espérate A ver Que tiene que estar aquí La carne rica ¿No? O sea, son Hostia, tanto Eh No sé cómo va el fuego Pero tengo dos coyotes encima Mía Vale Seis ajos Le echamos Le echamos Al último Trozo de carne Hola, puto Mentira Ay Hay que darle al coyote Ay, que ya llego Pues no vengan muy cerca De donde está la casa Que están los lobos Oye, un lobo Digo, le están atacando No déjame en paz, hombre Le están atacando Le hijoputa a la base Ay, ay, que vienen aquí Que le da igual fuego Tú, que estás a través del fuego Pegándome No, no Me va a matar A ti Dice que te va a matar Me va a matar Me mató Es increíble Yo me he ensañado con ese hachazo Pero con eso me está pegando Me ha matado Al lado de la base Y si es que estoy viviendo No te preocupes A mí también me va a matar Este se la suda, Tom Pipa, tú Ese ya no lo cuenta Tiene que haber Para defendernos De los lobos Ya te digo yo Que el fuego no Pero este no lo cuenta más Desgraciado Madre mía Vaya viaje Que me toca pegarme para allá Ah, mía, este Que te agailo El problema es que no tenemos ajo Ajo, si te vas un poco más adelante Está mi otro cuerpo Si te vas un poco más adelante Tiene otro tío muerto Si, si Si te vas un poquito más adelante Tiene mi otro cuerpo Pero te cuidado que hay un lobo Pero lobo, lobo No un lobo de No, no Un lobo, lobo No sé Este ha entrado Como si no hubiera un mañana Y casi me arrasa Y pobre dice Pobre quien Este hombre o el lobo Porque si el lobo Que desursa, eh Igual tenemos que hacer Una altura más Para intentar defendernos, eh No, hombre No, hombre Podemos hacer un amurallado De vallitas pequeñas Pero claro Si no damos ni para comer Llevamos No damos ni los buenos días Llevamos aquí todos los días Y no hemos comido Agua en la marcha Ya tenemos dos cuerpos tuyos Dornando el mapa Si, si Voy a cruzar el río Me voy a dejar llevar Tiene que haber algo tipo Sopa de carne Voy a ver Sopa de caracol Hacer alguna sopa O algo Yo que sé Algo haremos Ni en Greenhead Lo había pasado yo tan mal Pasando mal, eh Si, si Se te nota No se puede hacer un arco O algo Si, creo que si Algo hay, eh Pero tampoco me haga mucho caso Yo estoy intentando todavía Hacer alguna comida sazonada O algo que Que me dé de comer Que estoy muertísimo Hostia Lo que ha hecho Que el lobo ha roto cosas, tío Cómete mi cuerpo Mira, no sería mala idea, eh Ahora mismo El canibalismo Tampoco lo tengo descartado Ahora, ten cuidado Que igual soy un poco pestuzo, eh No descarto yo Todo el canibalismo aquí, eh Claro, que es que Quiero hacer una sopa de carne Sin agua Hace una poca mierda, tú Sí A ver, carne Champiñones Y mierda de esta No, eso no vale A ver, si le echamos Una visualilla de esta Esto no vale Para hacer de comer Nada, esto no da Es que no da, tú Un poquito de carne Los champiñones Y sal, tío Yo con sal Champiñones y carne Me hago aquí Una receta que flipa Este juego está roto Este juego está roto Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.